¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo videoblog más de Eres Curioso. Esta vez hablaremos acerca del pequeño que se hizo viral y muy famoso en las redes sociales por el spot de Movimiento Ciudadano, un partido político en México. Su nombre es Yuavi, tiene 9 años y antes de ser reconocido por la pegajosa canción fue un participante de la Academia Kids en el 2014, donde sorprendió a todos con su carisma y el amor por su cultura. Es por eso que le traemos algunas cosas y curiosidades que tal vez no conocías de este pequeño. Yuavi nació en la Sierra de Jalisco, la cual es una de las zonas más pobres de todo México. Debido a sus recursos limitados, el pequeño y su familia cazaban ardillas para poder comer carne, la cual durante una entrevista declaró era su platillo favorito. El pequeño huichol siempre ha demostrado estar orgulloso de sus orígenes y a su corta edad se sabe de memoria el significado de cada parte de su vestimenta e interpreta canciones en su dialecto natal. Yuavi sin duda nos ha demostrado la importancia de seguir valorando las culturas indígenas de nuestro país y no olvidar que son las poblaciones que más sufren de pobreza y de desigualdad. Yuavi actualmente está cursando el cuarto año de primaria y cuando termine sus compromisos regresará a su hogar y a prepararse para el nuevo año escolar, citan algunas personas y su mismo padre. Este pequeño cuenta con una espectacular voz, entre las cosas que más han llamado la atención es su entretenido baile que le da al toque final en el spot político. El video en el cual se hizo tan famoso y popular y que puso en la mira a este partido político también ha causado algunas polémicas por los permisos que el partido político debe tener para usar a menores de edad en su campaña electoral, ya que según la nueva ley eso no se puede hacer. Pero los representantes del movimiento ciudadano manifestaron al medio de comunicación que han cumplido con todas las normativas. Y bueno, esperemos que así sea. Por el momento nosotros nos quedamos cantando y disfrutando el movimiento naranja, ya que el futuro está en tus manos. Y es que faltan 178 días para que se lleven a cabo las elecciones para presidentes de México, pero hay un claro donador de estas pre-campañas en este proceso electoral. Si bien no como un aspirante político, al menos cuando de spot se trata hablamos de Yuavi López, el niño de 9 años de origen huichol. Pero aparte de esto, ¿cómo es que se ha convertido tan famoso en pocos días? La historia que todos conocemos es que el pasado 11 de diciembre Movimiento Ciudadano, que forma parte de la Alianza por México al Frente, integrada por el panel PRD, presentó su primer spot oficial del presente proceso electoral. Fue entonces que Yuavi empezó a ser conocido por la pegajosa canción de Movimiento Naranja, aunque esta melodía ya había sido usada por el Movimiento Ciudadano para otro spot en mayo del 2017. En días pasados, la canción y Yuavi se volvieron un hit inesperado y se empezaron a viralizar a través de parodias, memes e incluso mix y remix con otros artistas muy famosos. Es por eso que también te dejamos otros 5 datos curiosos que debes de conocer de este pequeño. En sus inicios musicales, el niño forma parte de la banda de rock huichol Venado Azul, originarios de un pueblo en la Sierra Alta de Jalisco, en la frontera con Zacatecas. Yuavi López es conocido con la agrupación como Venadito. Y es que Yuavi López está lleno de éxitos, no es su primero ni será el último. Si recordamos su primer éxito nacional e internacional del Venado Azul y de Yuavi, vino con un documental en el 2012 llamado Hecho en México, producido por Televisa, en el que el niño huichol cantó con un fragmento de la canción Cucinela como parte de la melodía Quien llevaba los pantalones. Y una vez teniendo ese éxito, incursionó en la televisión. Fue cuando entonces Yuavi López se volvió más famoso en México en septiembre de 2014, cuando participó en el programa La Academia Kids de TV Azteca. Y sin duda fue lo que catapultó toda su carrera. En la Academia Kids, Yuavi mostró su admiración por la música y su artista favorito Vicente Fernández. Y sin duda su ídolo que lo ha impulsado a soñar y a crecer tanto. Y a pesar de haber sido expulsado en la Academia Kids en el 2014, Yuavi se ganó la admiración del propio Vicente Fernández, quien le dijo al programa de Ventaneando que le gustaría conocer a su admirador. Y fue así como en diciembre de 2014, Yuavi y su padre fueron invitados al programa Ventaneando en el que el niño platicó sus raíces y su gusto para la música ranchera. Y tampoco será su último spot, él ya había hecho más spots antes para la televisión. En agosto del 2016, Venado Azul participó en un spot de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Incluso sacaron otro video en donde mostraban un detrás de cámaras de la participación de Venado Azul en el que Yuavi se había convertido en una sensación en su estado natal. Pero si tú tal vez quieres y aún no está confirmado, el pequeño cantante cuya fama trascendió a nivel nacional por su aparición en un spot, terminó de grabar este miércoles un segundo video en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Precisamente con el mismo partido político Movimiento Ciudadano. Y lo que se mira a través de su comercial es que en el mismo aparecen personajes que representan a la familia, niños y Yuavi interpretando el tema que identifica al partido Movimiento Naranja. Hasta el momento, el MUNAR no tiene propuestas de otros partidos para acudir a eventos o ser parte de algún tema musical. Asimismo, José López su padre, el creador de la banda Huichol, padre de Yuavi, confesó que su hijo no se le ha subido la fama y que el niño lo ve como el resultado de un trabajo que empezó hace mucho tiempo. Él mencionaba y decía que es una oportunidad para él, es su sueño. Yo lo estoy acompañando, es lo que quiere y pues yo soy feliz con él. Y bueno, hasta aquí el videoblog del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like y suscríbete al canal. También abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas. Y nos vemos en la próxima. ¿Y tú, eres curioso? ¡Suscríbete al canal!